AG16 RACING A.I.U. A.I.U. F.U.K.E.R. F.U.K.E.R. A.J.A. Estoy matando vampiro van Helsing Ustedes quedaron like fósil Negro tú no eres versátil Tú lo que eres imbécil La mente la tengo en show Tengo hackee y me enojo Tus perras se ponen nasty Si quieres que el lo hace rojo Supo que es like delay Llámame Kakashi tu sensei No di en peligro y me dan replay Luego me quieren picar congays Tienen la boca en mi PNE Y a mi me ven solo por TN Haciendo dinero desde la web Lo hicimos mas fácil de lo que tu crees No te molesto como aguantarlo Quiero expresarme pero olvides raro Esto pa mi muy extraño Puede que yo te haga daño Demasiado desperdío Tengo calor pero frío Siempre sonrío y mi cabeza es un lío Creo que te cuesta con el mío Y yo me entiendo Sálvame de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía Aunque no esté Matrix 2 Lo tuyo es viejo M.S.T.O.S. No tengo cunt Tengo una hoz Si no me vas a pagar Adiós No soy un tío Pero si semi Aunque por mi casa me dicen Sebi Y otros en cambio me llamaban débil Pero ingresos Sea demonio Tu carrera hay que hacer de velorio Por favor deja los mentions Tus perras que estoy tranquilo comiendo una Oreo Estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like fossil Negro tu no eres versátil Tú lo que eres imbécil Yo sigo vacío los ojos Tengo jaqueque y me enojo Tu perra se pone nazi, nazi Quiere que el aire se roja Ya F*** it Aja Es que estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like fossil Negro tu no eres versátil Tú lo que eres imbécil La mente la tengo en Soho, tengo hackeo y me enojo Tus perras se ponen nasty, si quieres que lo hagas el rojo Soy porque es like delay, llámame Kakashi tu sensei No di en peligro el metal replay, luego me quieren picar con Grace Tienen la toca en mi PNE, y me ven solo por PNJ Haciendo dinero desde la web, lo hicimos más fácil de lo que tú crees No te molesto, ¿cómo voy a estar? No quiero expresarme, pero el beat es raro Eso fue a mí muy extraño, puede que yo te haga daño Demasiado despertido, tengo calor pero frío Siempre sonrío y mi cabeza es un lío, creo que te estás con el mío Y yo me entiendo, sí, sálvame de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía, aunque no esté Matrix 2 Lo tuyo es viejo, MS2, no tengo cun, le tengo una hoz Si no me vas a pagar, adiós, no soy un tío, me espero sin semi Aunque por mi casa me dicen Sebi, y otros en cambio me llamaban débil Pero el ingreso, sea demonio, tu carrera hay que hacer de velorio Por favor, sea los menchos, perra, que estoy tranquilo comiendo una Oreo Estoy matando vampiros, Van Helsing Ustedes quedaron like fácil Negro, tú no eres versátil Tú lo que eres es fácil Yo tengo vacío los ojos, tengo jaque que me enojo A tu perra se pone nasty, nasty ¿Quién quiere que el Oreo se arroja? Yo Ag-16, brazi Ag-16, brazi A-I-U Sobo que es like delay, llámame Kakashi tu sensei Me odian pero igual me dan replay, luego me quieren picar coppates Tienen la boca en mi PNE, mami me ven solo por TNJ Haciendo dinero desde la web, lo hicimos más fácil de lo que tú crees No te molesto, ¿cómo voy a estarlo? Quiero expresarme pero olvides de arro Esto por mí es muy extraño, puede que yo te haga daño Demasiado despertío, tengo calor pero frío Siempre sonrío y mi cabeza es un lío Creo que te estás con el mío y yo me entiendo Sálvame de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía Aunque no esté Matrix 2 Lo tuyo es viejo, M-S-TOS No tengo cum, te tengo una hoz Si no me vas a pagar, adiós No soy un tío, pero sin semi Aunque por mi casa me dicen Sebi Y otros en cambio me llamaban débil Pero en ingreso, sea demonio Tu carrera hay que hacerme velorio Por favor, deja los mencios Perra, que estoy tranquilo comiendo una Oreo Estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like fósil Negro, tú no eres versátil Tú lo que eres, imbécil Yo tengo vacío los ojos Tengo jaqueque y me enojo Tu perra se pone nazi, nazi Quiere que la abres de roja Yo Ag16 A-I-U Una maqueta puta Fuck it, ajá Estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like fósil Negro, tú no eres versátil Tú lo que eres, imbécil La mente la tengo en show Tengo jaque y me enojo Tu perra se pone nazi Si quieres que lo hagas el rojo Ey Su boca es like delay Llámame Kakashi, tú sensei No di en peligro, me dan replay Luego me quieren picar con case Tienen la boca en mi PNE Y me ven solo por TNG Haciendo dinero desde la web Lo hicimos más fácil de lo que tú crees No estoy molesto ¿Cómo voy a estarlo? Quiero expresarme pero olvides leerlo Este pa' mí es muy extraño Puede que yo te haga daño Demasiado despertío Tengo calor pero frío Siempre sonrío Y mi cabeza es un lío Creo que te estás con el mío Y yo me entiendo Sálvame de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía Aunque no esté Matrix 2 Lo tuyo es viejo M es dos No tengo cunt Te tengo una hoz Si no me vas a pagar Adiós Yo soy un tío Me quiero sin semi Aunque por mi casa me dicen Sebi Y otros en cambio me llamaban débil Pero el ingreso Seja demonio Tu carrera hay que hacer de velorio Por favor, deja los mentions Perra que estoy tranquilo comiendo una Oreo Estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like fócil Negro, tú no eres versátil Tú lo que eres, imbécil Yo tengo vacío los ojos Tengo jaqueque y me enojo A tu perra se pone nazi, nazi Quiere que el aire se roja Yo Ag16 Racing A-I-U Una macheta, puta Tengo jaqueque y me enojo No estoy molesto No estoy molesto, como voy a estarlo Quiero expresarme pero el beat es ladro Ese fue a mi muy extraño Puede que yo se haga daño Demasiado despertido Tengo calor pero frío Siempre sonrío Y mi cabeza es un lío Creo que te estás con el mío Y yo me entiendo Sálvame de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía Aunque no esté Matrix Boss Lo tuyo es viejo M-S-Toss No tengo cunt Le tengo una hoz Si no me vas a pagar Adiós Yo soy un tío Me quedaron sin semi Aunque por mi casa me dicen Sebi Y otros en cambio me llamaban débil Pero en ingreso No seas demonio Tu carrera hay que hacerme velorio Por favor deja los manchos Perra que estoy tranquilo comiendo una Oreo Estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like fossil Negro tú no eres versátil Tú lo que eres imbécil Yo tengo vacío los ojos Tengo jaqueque y me enojo A tu perra se pone nasty nasty Quiere que el aire se roja Yo AG16 Racing A I U Una macho de la puta Fucker Ajá Yo Estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like fossil Negro tú no eres versátil Tú lo que eres imbécil La mente la tengo en show Tengo jaqueque y me enojo Tu perra se pone nasty Si quieres que el aire se roja Ey Supo que es like delay Llámame Kakashi tu sensei No di en peligro Me dan replay Luego me quieren picar con gay Tienen la boca en mi P.N.A Y a mi me ven solo por tener gay Haciendo dinero desde la web Lo hicimos más fácil de lo que tú crees No te molesto ¿Cómo voy a estarlo? Quiero expresarme pero olvides raro Esto para mi es muy extraño Puede que yo se haga daño Demasiado despertío Tengo calor pero frío Siempre sonrío Y mi cabeza es un lío Creo que te cuesta en el mío Y yo me entiendo Sálvame de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía Aunque no esté Matrix P.S. Lo tuyo es viejo M.S.T.O.S. No tengo Kun Le tengo una Oz Si no me vas a pagar Adiós No soy un tío Me fueron sin Semi Aunque por mi casa me dicen Sebi Y otros en cambio me llamaban Devil Pero en ingreso sea demonio Tu carrera hay que hacerme velorio Por favor deja los mentions Perra que estoy tranquilo comiendo una Oreo Estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like Fossil Negro tú no eres versátil Uh Tú lo que eres imbécil Yo sigo vacío los ojos Tengo jaqueca y me enojo A tu perra se pone nazi nazi Quiere que el aire se roja Yo sigo vacío los ojos Tú sigo vacío los ojos Yo sigo vacío los ojos elderly Tu perra se pone nasty Si quieres que el grado sea rojo Soy porque es like delay Llámame Kakashi tu sensei Me odian pero igual me dan replay Luego me quieren picar con case Tienen la toque en mi PNE Y me ven solo por TNG Haciendo dinero desde la web Lo hicimos más fácil de lo que tu crees No te molesto como voy a estarlo Quiero expresarme pero el beat es largo Eso por mi es muy extraño Puede que yo te haga daño Demasiado despertido Tengo calor pero frío Siempre sonrío Y mi cabeza es un lío Creo que te estás con el mío Y yo me entiendo Sálvame de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía Aunque no esté Matrix 2 Lo tuyo es viejo M es tos No tengo cun Le tengo una os Si no me vas a pagar Adiós Yo soy un tío Me espero sin semi Aunque por mi casa me dicen Sebi Y otros en cambio me llamaban débil Pero el ingreso Se da demonio Tu carrera hay que hacer de velorio Por favor se da los mentions Perra que estoy tranquilo comiendo una Oreo Estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like fócil Negro tú no eres versátil Tú lo que eres es bésil Yo tengo vacío los ojos Tengo jaqueque y me enojo A tu perra se pone nasty Nasty Quiere que el aire se roja Yeah Ag16 Ag16 Racy A I U Wey, 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 wey Fuck it, ajá Estoy matando vampiro Van Helsing Ustedes quedaron like fussy Negro, tú no eres versátil Tú lo que eres, imbécil Mamá, te la tengo en Soho Tengo hackeo y me enojo Tus perras se ponen nasty Si quieres que el oro hace rojo Sobo que es like, delay Llámame Kakashi, tú sensei Me odian, pero igual me dan replay Luego me quieren picar, ok Tienen la boca en mi P.N.E Y me ven solo por P.N.E Haciendo dinero desde la web Lo hicimos más fácil de lo que tú crees No te molesto, ¿cómo voy a estar? No quiero expresarme, pero el vida es larga Esto para mí es muy extraño Puede que yo te haga daño Demasiado despertío Tengo calor, pero frío Siempre sonrío y mi cabeza es un lío Creo que te estás con el mío Y yo me entiendo Sálvame de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía Aunque no esté Matrix 2 Lo tuyo es viejo, M.S.T.O.S. No tengo con, te tengo una O.S. Si no me vas a pagar, adiós No soy un tío Me cuido sin semi Aunque por mi casa me dicen Sebi Y otros en cambio me llamaban débil Pero en ingreso, sea demonio Tu carrera hay que hacerme velorio Por favor, deja los mensos Perra, que estoy tranquilo comiendo una Oreo Estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like fossil Negro, tú no eres versátil Tú lo que eres, imbécil Yo tengo vacío los ojos Tengo jaqueque y me enojo A tu perra se pone nazi Quiere que el Oreo se roja Ey, soy bocas like delay Llámame Kakashi, tú sensei No di en peligro, me dan replay Luego me quieren picar con case Tienen la boca en mi PNE Y a mi me ven solo por TNG Haciendo dinero desde la web Lo hicimos más fácil de lo que tú crees No te molesto, ¿cómo voy a estarlo? Quiero expresarme, pero olvides leerlo Eso para mí es muy extraño Puede que yo te haga daño Demasiado despertido Tengo calor pero frío Siempre sonrío Y mi cabeza es un lío Creo que te estás con el mío Y yo me entiendo Sálvame de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía Aunque no esté Matrix 2 Lo tuyo es viejo M es tos No tengo cuntes Tengo una hoz Si no me vas a pagar Adiós No soy un tío Pero sin semi Aunque por mi casa me dicen sebi Y otros en cambio me llamaban débil Pero el ingreso Sea demonio A tu carrera hay que hacerme velorio Por favor sean los mencios Perra que estoy tranquilo comiendo una oreo Estoy matando vampiros van Helsing Ustedes quedaron like fossil Negro tú no eres versátil Tú lo que eres es imbécil Yo tengo vacío los ojos Tengo jaqueque y me enojo A tu perra se pone nasty, nasty Quiere que el aire se roja Tengo hackeque y me enojo Ya Ag16 Abrace A I U Una machuca y la puta Fooker Ajá Estoy matando vampiros van Helsing Ustedes quedaron like fossil Negro tú no eres versátil Pero tú lo que eres es imbécil La mente la tengo en Soho, tengo hackers y me enojo Tus perras se ponen nasty, si quieres que lo hagas el rojo Ey, sobo que es like delay, llámame Kakashi tu sensei Me odian pero igual me dan replay, luego me quieren picar coppades Tienen la boca en mi PNE, a mi me ven solo porque en el rey Haciendo dinero desde la web, lo hicimos más fácil de lo que tu crees No te molesto, como voy a estarlo, quiero expresarme pero el video es raro Eso por mi es muy extraño, puede que yo te haga daño Demasiado despertido, tengo calor pero frío Siempre sonrío y mi cabeza es un lío, creo que te estás con el mío Y yo me entiendo, sálvame de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía, aunque no esté Matrix 2 Lo tuyo es viejo, MS2, no tengo cunt, le tengo una hoz Si no me vas a pagar, adiós, yo soy un tío, pero sin semi Aunque por mi casa me dicen Sebi y otros en cambio me llamaban débil Pero el ingreso, sea demonio, tu carrera hay que hacerme velorio Por favor deja los manchos, perra que estoy tranquilo comiendo una Oreo Estoy matando vampiros Van Helsing, ustedes quedaron like fossil Negro tú no eres versátil, tú lo que eres es fácil Yo tengo vacío los ojos, tengo jaqueque y me enojo A tu perra se pone nazi, nazi, quiere que el aire se roja Ag16 Racing Ag16 Racing Tu perra se pone nazi, si quieres que el aire se roja Ag16 Racing Sobo que es like delay, llámame Kakashi tu sensei No di en peligro, me dan replay, luego me quieren picar congay Tienen la boca en mi PNE Y a mi me ven solo porque no estoy Haciendo dinero desde la web, lo hicimos más fácil de lo que tú crees No te molesto, ¿cómo aguantarlo? Quiero expresarme pero olvides raro Esto para mi es muy extraño Puede que yo se haga daño Demasiado despertido, tengo calor pero frío Siempre sonrío y mi cabeza es un lío Yo creo que te cuesta con el mío Y yo me entiendo Sálvame de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía Aunque no esté Matrix Plus Lo tuyo es viejo M.S.T.O.S. No tengo cunt Le tengo una hoz Si no me vas a pagar Adiós Yo soy un tío Me cuero sin semi Aunque por mi casa me dicen Sebi Y otros en cambio me llamaban débil Pero ingreso Sea demonio Haz tu carrera y hay que hacerme velorio Por favor deja los mentions Perra que estoy tranquilo comiendo una Oreo Estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like fossil Negro tu no eres versátil Tú lo que eres imbécil Yo tengo vacío los ojos Tengo jaqueca y me enojo A tu perra se pone nazi nazi Quiere que el aire se roja Yo AG16 RACY A-I-U 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 Haciendo dinero desde la web Lo hicimos más fácil de lo que tú crees No te molesto ¿Cómo voy a estarlo? Quiero expresarme pero el beat es raro Eso fue a mi muy extraño Puede que yo te haga daño Demasiado despertido Tengo calor pero frío Siempre sonrío Y mi cabeza es un lío Creo que te estás con el mío Y yo me entiendo Sálvame de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía Aunque no esté Matrix 2 Lo tuyo es viejo M-S-TOS No tengo cun Le tengo una hoz Si no me vas a pagar Adiós No soy un tío Me quedaron sin semi Aunque por mi casa me dicen Sebi Y otros en cambio me llamaban débil Pero en ingreso Sea demonio Tu carrera hay que hacerme velorio Por favor dejanlos Menchos perra Que estoy tranquilo comiendo una Oreo Estoy matando a vampiro Van Helsing Ustedes quedaron like Fossil Negro tu no eres versátil Oh, tu lo que eres imbécil Yo tengo vacío los ojos Tengo hackee que me enojo Tu perra se pone nasty, nasty Quiere que el aire se roja Tampe Yeah Yeah Ag16 Ragy A I U Wait Wait Fuck it Adiós Ete matando a vampiro Van Helsing Ustedes quedaron like Fossil Negro tu no eres versátil No tú lo que eres imbécil La mente la tengo en Soho, tengo hacket y me enojo Tus perras se ponen nasty, si quieres que lo hagas el rojo Sobo que es like delay, llámame Kakashi tu sensei No di en peligro, me dan replay, luego me quieren picar con case Tienen la boca en mi PNE, a mi me ven solo por tener rey Haciendo dinero desde la web, lo hicimos más fácil de lo que tu crees No te molesto, como voy a estarlo, quiero expresarme pero olvides de arro Esto para mi es muy extraño, puede que yo te haga daño Demasiado despertido, tengo calor pero frío Siempre sonrío y mi cabeza es un lío, creo que te pasas con el mío Y yo me entiendo, salvo me de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía, aunque no esté Matrix 2 Lo tuyo es viejo, M.S.T.O.S., no tengo cun, te tengo una hoz Si no me vas a pagar, adiós, no soy un tío, pero sin semi Aunque por mi casa me dicen Sebi, y otros en cambio me llamaban débil Pero en ingreso, sea demonio, a tu carrera hay que hacerme velorio Por favor, deja los mentions, perra, que estoy tranquilo comiendo una Oreo Estoy matando vampiros Van Helsing, ustedes quedaron like Fossil Negro, tú no eres versátil, tú lo que eres es vésil Yo tengo vacío los ojos, tengo jaqueque y me enojo A tu perra se pone nazi, nazi, quiere que el aire se roja Ag16 Brizzi Ay questo si te inviti, annamadtoúcar fruta Fuket! Ajá! Yo estoy matando vampiros Van Helsing, ustedes quedaron like Fossil Negro, tú no eres versátil, tú lo que eres es In person! La mente la tengo en Soho, tengo hackeo y me enojo Tus perras se ponen nasty, si quieres que lo hagas el rojo Sobo que es like delay, llámame Kakashi tu sensei No di en peligro el metal replay, luego me quieren picar con case Tienen la boca en mi PNE, a mi me ven solo por PNJ Haciendo dinero desde la web, lo hicimos más fácil de lo que tú crees No te molesto, ¿cómo voy a estar? No quiero expresarme, pero el beat es ladro Eso fue a mí muy extraño, puede que yo te haga daño Demasiado despertido, tengo calor pero frío Siempre sonrío y mi cabeza es un lío, creo que te estás con el mío Y yo me entiendo, o sea, sálvame de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía, aunque no esté Matrix 2 Lo tuyo es viejo, MS2, no tengo cú, te tengo una hoz Si no me vas a pagar, adiós, no soy un tío, pero sí semi Aunque por mi casa me dicen Sebi, y otros en cambio me llamaban débil Pero el ingreso, sea demonio, a tu carrera hay que hacerme velorio Por favor, sea los menchos, perra, que estoy tranquilo comiendo una Oreo Estoy matando vampiros, Van Helsing Ustedes quedaron like fósil Negro, tú no eres versátil Tú lo que eres es bésil Yo tengo vacío los ojos, tengo jaque que me enojo A tu perra se pone nasty, nasty Ustedes quieren que la oreja se roja Yo Ey, supongo que es like delay, llámame Kakashi tu sensei No di en peligro, me dan replay, luego me quieren picar coppade Tienen la boca en mi PNE, y a mi me ven solo porque en el rey Haciendo dinero desde la web, lo hicimos más fácil de lo que tú crees No te molesto, ¿cómo voy a estarlo? Quiero expresarme, pero el beat es raro Ese fue a mí muy extraño Puede que yo te haga daño Demasiado despertío Tengo calor, pero frío Siempre sonrío Y mi cabeza es un lío Creo que te estás con el mío Y yo me entiendo Sálvame de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía Aunque no esté Matrix 2 Lo tuyo es viejo, M.S.P.O.S. No tengo cum, te tengo una hoz Si no me vas a pagar, adiós Yo soy un tío, pero sin semi Aunque por mi casa me dicen Sebi Y otros en cambio me llamaban débil Pero el ingreso, sea demonio Tu carrera hay que hacerme velorio Por favor, deja los mentions Perra, que estoy tranquilo comiendo una Oreo Estoy matando vampiros, Van Helsing Ustedes quedaron like fósil Negro, tú no eres versátil Tú lo que eres, imbécil Yo tengo vacío los ojos Tengo jaqueque y me enojo A tu perra se pone nazi, nazi Quiere que la abrense roja Yo Ag16 Raze A I U Una macheta, puta Fuck it, ajá Estoy matando vampiros, Van Helsing Ustedes quedaron like fósil Negro, tú no eres versátil Tú lo que eres, imbécil La mente la tengo en show Tengo jaqueque y me enojo Tu perra se pone nazi, nazi Si quieres que lo hagas el rojo Ey Sobo que es like delay Llámame Kakashi, tú sensei No dian perigüe, me dan replay Luego me quieren picar, tokey Tienen la boca en mi PNE Si me ven solo por canegüe Haciendo dinero desde la web Lo hicimos más fácil de lo que tú crees No te molesto, ¿cómo voy a estarlo? Quiero expresarme, pero el beat es raro Esto pa' mí es muy extraño Puede que yo se haga daño Demasiado despertío Tengo calor pero frío Siempre sonrío y mi cabeza es un lío Creo que te cuento en el mío Y yo me entiendo Sálvame de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía Aunque no esté Matrix Plus Lo tuyo es viejo M.S.P.O.S. No tengo cun Te tengo una hoz Si no me vas a pagar Adiós, no soy un tío Me muero sin semi Aunque por mi casa me dicen Sebi Y otros en cambio me llamaban débil Pero el ingreso sea demonio Haz tu carrera y hay que hacerme velorio Por favor deja los mentions Perra que estoy tranquilo comiendo una Oreo Estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like fósil Negro tú no eres versátil Tú lo que eres es imbécil Yo tengo vacío los ojos Tengo jaqueque y me enojo A tu perra se pone nasty, nasty Quiere que el aire se roja Ag-16, brazzy A-I-U Fuck it, ajá Es que estoy matando vampiros van racing Ustedes quedaron like fussy Nigro, tú no eres versátil Tú lo que eres es imbécil La mente la tengo en Soho Tengo hackeo y me enojo Tus perras se ponen nasty Si quieres que lo hagas el rojo Soy porque es like delay Llámame Kakashi, tú sensei Me odian pero igual me dan replay Luego me quieren picar coppays Tienen la boca en mi PNE Y me ven solo porque no es gay Haciendo dinero desde la web Lo hicimos más fácil de lo que tú crees No te molesto, ¿cómo voy a estarlo? Quiero expresarme, pero el beat es raro Eso fue a mí muy extraño Puede que yo te haga daño Demasiado despertío Tengo calor pero frío Siempre sonrío y mi cabeza es un lío Creo que te estás con el mío Y yo me entiendo Sálvame de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía Aunque no esté Matrix 2 Lo tuyo es viejo, MSTOS No tengo cun, le tengo una hoz Si no me vas a pagar, adiós No soy un tío Me quedaron sin semi Aunque por mi casa me dicen Sebi Y otros en cambio me llamaban débil Pero el ingreso, sea demonio Tu carrera hay que hacerme velorio Por favor, deja a los mensos Perra, que estoy tranquilo comiendo una Oreo Estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like Fossil Negro, tú no eres versátil Tú lo que eres, imbécil Yo tengo vacío los ojos Tengo jaqueque y me enojo Tu perra se pone nasty, nasty Quiere que la oreja roja Yeah Ag16 Racing A.I.U. Tengo jaqueque y me enojo Tu perra se pone nasty, si quieres que la oreja roja Sobo que es like delay Llámame Kakashi, tú sensei No di en peligro, me dan replay Luego me quieren picar con case Tienen la puta en mi PNE Y me ven solo por tener gay Haciendo dinero desde la web Lo hicimos más fácil de lo que tú crees No te molesto, ¿cómo voy a estar? No quiero expresarme, pero olvides raro Esto para mí es muy extraño Puede que yo te haga daño Demasiado desperdío Tengo calor, pero frío Siempre sonrío Y mi cabeza es un lío Creo que te estás con el mío Y yo me entiendo Sálvame de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía Aunque no esté Matrix 2 Lo tuyo es viejo M.S.T.O.S. No tengo cú Le tengo una hoz Yo no me voy a pagar Adiós Yo soy un tío Me quedo sin semi Aunque por mi casa me dicen Sevi Y otros en cambio me llamaban débil Pero en ingreso Sea demonio A tu carrera hay que hacerme velorio Por favor deja los mentions Perra que estoy tranquilo comiendo una Oreo Estoy matando vampiros van Helsing Ustedes quedaron like fósil Negro tú no eres versátil Tú lo que eres es imbécil Yo soy más vacío los ojos Tengo jaqueca y me enojo A tu perra se pone nasty, nasty Quiere que el aire se roja Yeah Ag16 A I U Wait, 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 wait Fuck it, uh-huh Es que estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like fussy Nigro, tú no eres versátil Tú lo que eres, inmécil Mamá, te la tengo en show Tengo jaquete y me enojo Tus perras se ponen nasty Si quieres que lo hagas el rojo Soy porque es like, delay Llámame Kakashi, tú, sensei No di en peligro y me dan replay Luego me quieren picar con case Tienen la boca en mi PNE Y me ven solo por PNJ Haciendo dinero desde la web Lo hicimos más fácil de lo que tú crees No te molesto, ¿cómo voy a estar? No quiero expresarme, pero olvides leerlo Eso para mí es muy extraño Puede que yo te haga daño Demasiado despertío Tengo calor, pero frío Siempre sonrío Y mi cabeza es un lío Creo que te estás con el mío Y yo me entiendo Sálvame de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía Aunque no esté Matrix 2 Lo tuyo es viejo M-S-TOS No tengo cuntes Tengo una hoz Si no me vas a pagar Adiós No soy un tío Me quiero sin semi Aunque por mi casa me dicen Seville Y otros en cambio me llamaban débil Pero en ingreso Se da demonio Tu carrera hay que hacer de velorio Por favor, se da los mentions Perra, que estoy tranquilo comiendo una Oreo Estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like Fossil Negro, tú no eres versátil Tú lo que eres es fácil Yo tengo vacío los ojos Tengo jaque que me enojo Tu perra se pone nasty, nasty Quiere que la ore se roja Yo, 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 yo Ag16, racing A, I, U Wey, 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 wey Fuck it, uh-huh Estoy matando vampiros van racing Ustedes quedaron like fussy Negro, tú no eres versátil Tú lo que eres, imbécil La mente la tengo en Soho Tengo hackeo y me enojo Tus perras se ponen nasty Si quieres que lo hagas el rojo Sobo que es like delay Llámame Kakashi, tu sensei Me odian, pero igual me dan replay Luego me quieren picar colgase Tienen la boca en mi PNE Y me ven solo por TNH Haciendo dinero desde la web Lo hicimos más fácil de lo que tú crees No te molesto, ¿cómo voy a estar? No quiero expresarme, pero olvides de arro Eso para mí es muy extraño Puede que yo te haga daño Demasiado despertío Tengo calor, pero frío Siempre sonrío y mi cabeza es un lío Cada vez te estás con el mío Y yo me entiendo Sálvame de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía Aunque no esté Matrix 2 Lo tuyo es viejo, M.S.T.O.S. No tengo cú, te tengo una hoz Si no me vas a pagar, adiós No soy un tío Te quiero sin semi Aunque por mi casa me dicen Sebi Y otros en cambio me llamaban débil Pero el ingreso, sea demonio Tu carrera hay que hacerme velorio Por favor, deja los mentions Perra, que estoy tranquilo comiendo una Oreo Estoy matando vampiros, Van Helsing Ustedes quedaron like fossil Negro, tú no eres versátil Tú lo que eres, imbécil Yo tengo vacío los ojos Tengo jaqueca y me enoja Tu perra se pone nazi, nazi Quiere que el abro y se arroja Ya, yeah Ag16, Raci A, I, U Una marchita, puta Fuck it, ah, ha Estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like fossil Negro, tú no eres versátil Tú lo que eres imbécil La mente la tengo en Soho, tengo hackeo y me enojo Tus perras se ponen nasty, si quieres que lo hagas el rojo Sobo que es like delay, llámame Kakashi tu sensei No di en peligro, me dan replay, luego me quieren picar con K Tienen la boca en mi PNE, a mi me ven solo porque en el rey Haciendo dinero desde la web, lo hicimos más fácil de lo que tú crees No te molesto, ¿cómo voy a estar? No quiero expresarme, pero olvides de arro Eso para mí es muy extraño, puede que yo te haga daño Demasiado despertido, tengo calor pero frío Siempre sonrío y mi cabeza es un lío, creo que te estás con el mío Y yo me entiendo, salvo a mí de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía, aunque no esté Matrix 2 Lo tuyo es viejo, MS2, no tengo cun, te tengo una hoz Si no me vas a pagar, adiós, no soy un tío, pero si semi Aunque por mi casa me dicen Sebi, y otros en cambio me llamaban débil Pero en ingreso, sea demonio, a tu carrera hay que hacerme velorio Por favor, sea los mensos, perra, que estoy tranquilo comiendo una Oreo Estoy matando vampiros, Van Helsing, ustedes quedaron like Fossil Negro, tú no eres versátil, tú lo que eres, imbécil Yo tengo vacío los ojos, tengo jaqueque y me enojo A tu perra se pone nasty, nasty, quiere que el aire se roja Yeah Ag16, Razi Ag16, Razi A, i, u, a mi mamá, chueca cuda Fuck it, ajá Estoy matando vampiros, Van Helsing Ustedes quedaron like Fossil Negro, tú no eres versátil, nico Tú lo que eres, imbécil La mente la tengo en Soho, tengo jaqueque y me enojo Tus perra se ponen nasty, si quieres que el aire se roja Ey, sobo que es like delay, llámame Kakashi tu sensei Me odian pero igual me dan replay, luego me quieren picar coppade Tienen la coca en mi PNE, a mi me ven solo porque en el rey Haciendo dinero desde la web, lo hicimos más fácil de lo que tú crees No estoy molesto, como voy a estarlo Quiero expresarme pero el beat es raro Eso fue a mi muy extraño, puede que yo te haga daño Demasiado despertío, tengo calor pero frío Siempre sonrío y mi cabeza es un lío Creo que te cuento en el mío y yo me entiendo Sálvame de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía Aunque no esté Matrix POS, lo tuyo es viejo, MSTOS No tengo CUN, le tengo una OS, si no me vas a pagar, adiós Yo soy un tío, me duro sin SEMI Aunque por mi casa me dicen SEBI Y otros en cambio me llamaban débil Pero en ingreso, sea demonio Tu carrera hay que hacerme melorio Por favor, deja los mansions Perra, que estoy tranquilo comiendo una Oreo Estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like Fossil Negro, tú no eres versátil Tú lo que eres, imbécil Yo tengo vacío los ojos Tengo jaqueque y me enojo A tu perra se pone nazi, nazi Quieres que la oreja se arroja Yeah AG16 RAISING A.I.U. A.I.U. Fuck it, ajá Estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like Fossil Negro, tú no eres versátil, nico Tú lo que eres, imbécil La mente la tengo en Soho Tengo jaque y me enojo Tu perra se pone nazi Si quieres que lo hagas el rojo Ey Sobo que es like Delay Llámame Kakashi tu sensei No odian pero igual me dan replay Luego me quieren picar copgays Tienen la cuca en mi PNE Y a mi me ven solo por tener rey Haciendo dinero desde la web Lo hicimos más fácil de lo que tú crees No te molesto como aguantarlo Quieres expresarme pero el beat es raro Esto por mi es muy extraño Puede que yo te haga daño Demasiado despertido Tengo calor pero frío Siempre sonrío y mi cabeza es un lío Creo que te estás con el mío Y yo me entiendo Sálvame de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía Aunque no esté Matrix POS Lo tuyo es viejo MSTOS No tengo CUN Te tengo una OZ Yo no me voy a pagar adiós No soy un tío Me fueron sin SEMI Aunque por mi casa me dicen SEBI Y otros en cambio me llamaban débil Pero en ingreso sea demonio A tu carrera hay que hacerme velorio Por favor deja los mentions Perra que estoy tranquilo comiendo una Oreo Estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like Fossil Negro tú no eres versátil Tú lo que eres imbécil Yo tengo vacío los ojos Tengo jaque que me enojo A tu carrera se pone nazi nazi Quiere que la ore se arroja Yeah AG16 RAISING A.I.U. A.I.U. Fuck it, ajá Es que estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like Fossil Negro tú no eres versátil Tú lo que eres imbécil La mente la tengo en Soho Tengo jaque que me enojo Tu perra se pone nazi Si quieres que la ore se roja Tengo jaque que te puse con el mío Y yo me entiendo Negro tú no eres versátil Negro tú no eres versátil No. Ay, supongo que es like delay, llámame Kakashi tu sensei No di en peligro, me dan replay, luego me quieren picar con play Tienen la boca en mi PNE, a mi me ven solo por tener gay Haciendo dinero desde la web, lo hicimos más fácil de lo que tú crees No te molesto, ¿cómo voy a estar? No quiero expresarme, pero el beat es raro Eso para mí es muy extraño, puede que yo te haga daño Demasiado despertío, tengo calor pero frío Siempre sonrío y mi cabeza es un lío Creo que te estás con el mío, y yo me entiendo Sálvame de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía, aunque no esté Matrix POS Lo tuyo es viejo, MS POS, no tengo CUN, te tengo una OZ Si no me vas a pagar, adiós, no soy un tío Me espero sin semi, aunque por mi casa me dicen Sebi Y otros en cambio me llamaban débil Pero el ingreso sea demonio, a tu carrera hay que hacerme velorio Por favor deja los mentions, perra que estoy tranquilo comiendo una Oreo Estoy matando vampiros Van Helsing, ustedes quedaron like fóssil Negro tú no eres versátil, tú lo que eres es imbécil Yo tengo vacío los ojos, tengo jaqueque y me enojo A tu perra se pone nazi, nazi, quiere que el abril se roja AG16 RAISING AG16 RAISING A.I.U. 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 Ustedes quedaron like fóssil, negro tú no eres versátil, negro tú lo que eres es imbécil A.I.U. 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 Estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like fossil Negro tú no eres versátil Tú lo que eres es imbécil Yo tengo vacío los ojos, tengo jaqueque y me enojo, a tu perra se pone nazi nazi, quiere que el aire se roja Yo AG16 RACI A I U F***er, ajá Es que estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like fossil Negro tú no eres versátil Tú lo que eres es imbécil La mente la tengo en Soho, tengo jaqueque y me enojo Tu perra se pone nazi, si quieres que el aire se roja Ey, sobo que es like delay Llámame Kakashi tu sensei Me odian pero igual me dan replay Luego me quieren picar coppade Tienen la boca en mi PNE Y a mi me ven solo porque no es gay Haciendo dinero desde la web Lo hicimos más fácil de lo que tú crees No te molesto como aguantarlo Quiero expresarme pero el beat es raro Ese fue a mi muy extraño Puede que yo te haga daño Demasiado despertío, tengo calor pero frío Siempre sonrío y mi cabeza es un lío Creo que te cuento en el mío Y yo me entiendo Sálvame de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía Aunque no esté Matrix POS Lo tuyo es viejo, MSTOS No tengo CUN, le tengo una OZ Si no me vas a pagar, adiós, yo soy un tío Me dieron sin semi, aunque por mi casa me dicen SEBI Y otros en cambio me llamaban débil Pero el ingreso sea demonio Tu carrera hay que hacerme velorio Por favor deja a los Menchels Perra que estoy tranquilo comiendo una Oreo Estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like Fossil Negro tú no eres versátil Tú lo que eres imbécil Yo tengo vacío los ojos Tengo jaqueque y me enojo A tu perra se pone nasty, nasty Quiere que el aire se roja Si quieres que el aire se roja Ey, soy porque es like delay Llámame Kakashi tu sensei Me odian pero igual me dan replay Luego me quedo en la OZ Tengo jaqueque y me enojo Tu perra se pone nasty Si quieres que el aire se roja Ey, soy porque es like delay Llámame Kakashi tu sensei Me odian pero igual me dan replay Luego me quieren picar con gays Tienen la boca en mi PNE Y a mi me ven solo por tener gay Haciendo dinero desde la web Lo hicimos mas fácil de lo que tu crees No te molesto como aguantarlo Quieres expresarme pero olvides raro Esto para mi es muy extraño Puede que yo se haga daño Demasiado despertido Tengo calor pero frío Siempre sonrío Y mi cabeza es un lío Creo que te cuesta en el mío Y yo me entiendo Sálvame de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía Aunque no esté Matrix Plus Lo tuyo es viejo M es tos No tengo cun Te tengo una os Yo no me voy a pagar Adiós No soy un tío Me fueron sin semi Aunque por mi casa me dicen sebi Y otros en cambio me llamaban débil Pero el ingreso sea demonio Tu carrera hay que hacerme velorio Por favor sea los mensos Perra que estoy tranquilo comiendo una oreo Estoy matando vampiros van Helsing Ustedes quedaron like fossil Negro tu no eres versátil Tú lo que eres imbécil Yo tengo vacío los ojos Tengo jaqueque y me enojo Tu perra se pone nazi nazi Quiere que el aire se roja Ya 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 Esta Gracias. 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 Lo tuyo es viejo, M.S.Toss No tengo cun, te tengo una hoz Si no me vas a pagar, adiós Yo soy un tío, pero sin semi Aunque por mi casa me dicen Sebi Y otros en cambio me llamaban débil Pero en ingreso, sea demonio Tu carrera hay que hacer de velorio Por favor, deja los mentions Perra, que estoy tranquilo comiendo una Oreo Estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like fossil Negro, tú no eres versátil Tú lo que eres, imbécil Yo tengo vacío los ojos Tengo jaqueque y me enojo Tu carrera se pone nazi, nazi Quieres que la oreja y se roja Yeah Ag16 Racing A.I.U. No me hagas de la cusa Fuck it, ajá Estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like fossil Negro, tú no eres versátil Tú lo que eres, imbécil La mente la tengo en Soho Tengo jaqueque y me enojo Tu perra se pone nazi Si quieres que lo hagas el rojo Ey Sobo que es like delay Llámame Kakashi tu sensei Me odian pero igual me dan replay Luego me quieren picar copgay Destino en la boca en mi PNE A mí me ven solo porque no voy Haciendo dinero desde la web Lo hicimos más fácil de lo que tú crees No estoy molesto, ¿cómo voy a estarlo? Quiero expresarme pero olvides de arro Eso fue a mí muy extraño Puede que yo te haga daño Demasiado despertido Tengo calor pero frío Siempre sonrío Y mi cabeza es un lío Creo que te estás con el mío Y yo me entiendo Sálvame de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía Aunque no esté Matrix 2 Lo tuyo es viejo M.S.T.O.S. No tengo cunt Le tengo una hoz Si no me vas a pagar Adiós Yo soy un tío Me dieron sin semi Aunque por mi casa me dicen sebi Y otros en cambio me llamaban débil Pero en ingreso Sea demonio Tu carrera hay que hacerme velorio Por favor deja los mensos Perra que estoy tranquilo comiendo una Oreo Estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like fósil Negro tú no eres versátil Tú lo que eres imbécil Yo tengo vacío los ojos Tengo jaqueque y me enojo A tu perra se pone nasty, nasty Quiere que el aire se roja Yeah 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 Ag-16 A-I-U A mamá chua de la cuda Fuck it Ajá Estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like fósil Negro tú no eres versátil Tú lo que eres imbécil La mente la tengo en show Jotiendo hackeque y me enojo Tus perra se ponen nasty Si quieres que el aire se roja Ey Sobo que es like delay Llámame Kakashi tu sensei No di en peligro y me dan replay Luego me quieren picar con case Tienen la puta en mi PNE Y a mi me ven solo por tener gay Haciendo dinero desde la web Lo hicimos más fácil de lo que tu crees No te molesto como aguantarlo Quieres expresarme pero olvides raro Oh Esto para mi es muy extraño Oh Puede que yo se haga daño Oh Oh Demasiado despertío Tengo calor pero frío Siempre sonrío Y mi cabeza es un lío Creo que te estás con el mío Y yo me entiendo Oh Sálvame de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía Aunque no esté Matrix POS Lo tuyo es viejo MSTOS No tengo cuntes Tengo una hoz Yo no me voy a pagar Adiós No soy un tío Pero sin semi Aunque por mi casa me dicen Seville Y otros en cambio me llamaban débil Pero en ingreso Sea demonio Tu carrera hay que hacerme velorio Por favor deja los mentions Perra que estoy tranquilo comiendo una Oreo Estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like fossil Negro tú no eres versátil Oh Tú lo que eres imbécil Yo tengo vacío los ojos Tengo jaqueque y me enojo A tu perra se pone nasty, nasty Quiere que el labre se roja Yo Ag16 Races A I U A una machueta puta Fuck it Ajá Es que estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like fossil Negro tú no eres versátil Tú lo que eres imbécil La mente la tengo en show Tengo jaqueque y me enojo Tus perra se ponen nasty Si quieres que el labre se roja Ey Sobo que es like delay Llámame Kakashi tu sensei No di en peligro y me dan replay Luego me quieren picar con case Tienen la cuca en mi PNE A mi me ven solo por PNG Haciendo dinero desde la web Lo hicimos más fácil de lo que tu crees No te molesto como voy a estarlo Quiero expresarme pero el beat es ladro Esto por mi es muy extraño Puede que yo te haga daño Demasiado despertido Tengo calor pero frío Siempre sonrío Y mi cabeza es un lío Creo que te estás con el mío Y yo me entiendo Sálvame de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía Aunque no esté Matrix 2 Lo tuyo es viejo M es tos No tengo cunt Te tengo una hoz Si no me vas a pagar Adiós No soy un tío Me cuero sin semi Aunque por mi casa me dicen sebi Y otros en cambio me llamaban débil Pero en ingreso Sea demonio Tu carrera hay que hacerme velorio Por favor sea los mencios Perra que estoy tranquilo comiendo una oreo Estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like fossil Negro tu no eres versátil Tú lo que eres versátil Yo tengo vacío los ojos Tengo jaqueque y me enojo A tu perra se pone nazi nazi Quieres que el aire se arroja Yo AG16 RACING A I U A mamá de puta puta Fuck it Ajá Estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like fossil Negro tu no eres versátil No Tú lo que eres imbécil La mente la tengo en Soho Tengo jaque y me enojo Tus perra se ponen nazi Si quieres que el aire se rojo Ey Supo que es like delay Llámame Kakashi tu sensei Me odian pero igual me dan replay Luego me quieren picar colgase Tienen la boca en mi PNE Y me ven solo por TNH Haciendo dinero desde la web Lo hicimos más fácil de lo que tu crees No te molesto como voy a estarlo Quieres expresarme pero olvides de arro Oh Esto por mi es muy extraño Oh Puede que yo te haga daño Oh Yo Demasiado despertío Tengo calor pero frío Siempre sonrío Y mi cabeza es un lío Creo que te estás con el mío Y yo me entiendo Oh Sálvame de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía Aunque no esté Matrix 2 Lo tuyo es viejo M.S.T.O.S. No tengo cun Te tengo una hoz Si no me vas a pagar Adiós Yo soy un tío Te quiero sin semi Aunque por mi casa me dicen sebi Y otros en cambio me llamaban débil Pero el ingreso sea demonio Tu carrera hay que hacerme velorio Por favor deja los mentions Perra que estoy tranquilo comiendo una Oreo Estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like fossil Negro tu no eres versátil Tú lo que eres imbécil Yo tengo vacío los ojos Tengo hackakee que me enoja Tu perra se pone Nazi, Nazi Quiere que el ábre se roja Ya Uh AG16, Raising A.I.U. Amna manzca cuta F**ker, ajá, ajá, estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like faucet, ah, negro tú no eres versátil Tú lo que eres imbécil, la mente la tengo en Soho Tengo hackee y me enojo, tus perras se ponen nazis Si quieres que lo hagas el rojo, ey Sobo que es like delay, llámame Kakashi tu sensei Me odian pero igual me dan replay, luego me quieren picar coppades Tienen la boca en mi PNE, a mí me ven solo por PNJ Haciendo dinero desde la web, lo hicimos más fácil de lo que tú crees No te molesto, ¿cómo voy a estar? No quiero expresarme, pero el video es raro Eso fue a mí muy extraño, puede que yo te haga daño Demasiado despertío, tengo calor pero frío Siempre sonrío y mi cabeza es un lío Creo que te estás con el mío y yo me entiendo Sálvame de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía, aunque no esté Matrix 2 Lo tuyo es viejo, M.S.T.O.S. No tengo cú, te tengo una hoz, si no me vas a pagar, adiós No soy un tío, te quiero sin semi Aunque por mi casa me dicen Sebi Y otros en cambio me llamaban débil Pero en ingreso, sea demonio Tu carrera hay que hacerme velorio Por favor, deja los mentions Perra, que estoy tranquilo comiendo una Oreo Estoy matando vampiros, Van Helsing Ustedes quedaron like fossil Negro, tú no eres versátil Tú lo que eres, imbécil Yo tengo vacío los ojos, tengo jaqueque y me enojo Tu perra se pone nazi, nazi, quiere que la oreja se roja Yo